Muy bien, calcular esa expresión. Profesor, decimos solución. Solución. E será igual. Aquí vamos a hacer algo bien práctico. Observemos lo siguiente. Este es uno, dos más. Esto lo descompongo en logaritmo de cinco sobre logaritmo de tres. De nuevo por. Acá igual hacemos. Este es uno. Uno menos. Y acá pongo logaritmo de nueve. Es tres al cuadrado. Sobre logaritmo de cuarenta y cinco. Ya, un ratito lo dejamos eso. Por. Esto de acá, profesor, es el logaritmo neperiano. Y le pongo logaritmo de veinticinco sobre logaritmo natural de E. Igual acá. Logaritmo de tres sobre logaritmo de E. ¿Qué ha sucedido acá en primer lugar? Profesor. Para todo. El logaritmo neperiano de A significa que es el logaritmo de A en base éptico. Y si tú quieres, esto es logaritmo. Cuando digo ahora, esto es esto. Bacán. Cuando yo digo logaritmo de A en base B, es logaritmo de A sobre el logaritmo de B. Entonces, esto es lo que he hecho. Como este logaritmo de A en base E, logaritmo de A sobre logaritmo de E. Producto de extremos a producto de medio. Y si me doy cuenta, él va a ir arriba y él la abajo. Entonces, ¿qué era eso? Ahora acá. Seguimos. El profesor será igual. ¿Qué? Él multiplica acá. Observa lo que está sucediendo. Él multiplica acá y sería dos. Logaritmo de tres. Más logaritmo de cinco. Y él, como va a quedar en el denominador, pasa a multiplicar arriba. Logaritmo de tres. Ahí está. Él multiplica. 2 logaritmo de tres más logaritmo de cinco sobre logaritmo de tres y pasa arriba. Producto de extremos a producto de medio. Igual sucede acá. Observa. Él multiplica. Logaritmo de cuarenta y cinco menos el paja, dos, logaritmo de tres. Y él sube. Uno por logaritmo de cuarenta y cinco. Acá solo me quedó. Logaritmo de veinticinco sobre logaritmo de tres. Mira acá. Descomposición polinómica ahora. E, profesor, es igual. El numerador, no hay problema. Y este es dos. Logaritmo de tres más logaritmo de cinco. Esto no hay ningún problema. Acá viene la descomposición, profesor. Logaritmo de cuarenta y cinco. Es nueve por cinco. Pero como es por, puedo descomponerlo. El nueve. Pero el nueve es tres al cuadrado y pasa sombrerito. Más logaritmo de cinco. Mira que lo he hecho mental. Cuarenta y cinco es nueve por cinco. Se multiplican. Se suman. El nueve es tres al cuadrado. Ley del sombrerito. Baja. Este mismo lo coloco acá. Dos. Logaritmo de tres. Más logaritmo. Logaritmo de cinco. Logaritmo de cinco. Menos dos veces. Logaritmo de tres. Ahorita voy a operar y minimizar los valores. A este lado, profesor, ahora, me queda veinticinco. Cinco al cuadrado. Dos. Logaritmo de cinco. Y abajo, logaritmo de tres. ¿Qué es lo que sucede acá? Este valor, profesor, con esto se anula. Cero. Queda logaritmo de cinco nada más. Este logaritmo de cinco se simplifica y queda uno. Este, con él, queda uno. Este valor es igual a él. Queda uno. Por lo tanto, profesor, acá, E solo es igual a uno. Date cuenta. Cuarenta y cinco, profesor. Es tres al cuadrado por cinco. Como dice por, se descompone con una suma de logaritmos. El tres al cuadrado, ley del sombrerito baja. Esto debes entenderlo bien. Cuando hablamos de logaritmo de A elevado a la N, B elevado a la P. Este es N sobre P, logaritmo de A en base B. Ahí está. Eso no puedes olvidarte. Entonces, con esa manera y las simplificaciones, hemos hallado el problema. No te rindas, amigo o amiga. Siga adelante. Nuestro país te necesita. Nuestro país te necesita. Si te han examinado, creo que es lo que está haciendo.